quiero una de estas está pero padrísima hola y sean muy bienvenidos a coreano vlogs y vean en dónde estamos déjenme contarles ya estamos en diciembre diciembre es época navideña qué significa eso muchos regalos de santa claus y para que santa claus llegue a nuestras casas a veces tenemos que hacer pedidos por internet y bueno para los niños que me están viendo que no entienden eso estamos hablando de pedidos para santa claus para su leche su galletita para que él coma pero bueno estamos acá básicamente en las bodegas de santa claus tenemos 100 mil metros cuadrados de bodega en donde tenemos muchísimos regalos muchísimas cosas estamos en el centro de distribución de mercado libre méxico estamos en el estado de méxico y el día de hoy vamos a ver cómo funciona que desde que pedimos cualquier cosa en su página cuál es el proceso de escoger los productos envolverlos y hasta que nos llegan a la puerta de nuestras casas entonces estoy súper emocionado vamos a entrar no digamos más vamos a entrar actuemos como si estuviéramos haciendo todo el proceso por primera vez busque ahorita computadora en mercado libre y me salen todas estas opciones las opciones que dicen full con esa rayita de electricidad significa que cuando lo pedimos en la ciudad de méxico nos llega en 24 horas y en toda la república todo méxico llega en menos de 48 horas este es el lugar en donde salen todos esos productos vamos a verlo más a detalle empecemos con el turno me siento un poquito como un tour de coreano inmuebles vamos a empezar en esta parte del edificio en donde tenemos la entrada no nos compliquemos acá tenemos todos los trabajadores de santa claus viendo qué niño se portó bien o mal procesando compras viendo estadísticas tenemos por allá atrás la parte padrísima que nunca he visto yo algo así antes vamos a pasar por allá y bueno miren estamos pasando un filtro de hecho tenemos acá mucha seguridad porque tenemos muchos productos caros también nos van a hacer la inspección me siento como si estuvieran en el aeropuerto a puntos de viajar todo bien ok vamos a pasar martín no lo inspeccionan porque no se ve sospechoso nombre tenemos en total 100 mil metros cuadrados en este centro de distribución se acuerdan que en coreano inmuebles grabamos una casa de 110 millones de pesos eso era 8 mil metros esto es 25 mil metros imaginémonos ya hicimos un pedido de una pantalla de computadora que decía full entonces llega en menos de 24 horas a la ciudad de méxico actuemos como si fuéramos empleados acá y veamos todo el proceso en la parte izquierda llegan todos los productos de los distribuidores por ejemplo si yo vendo playeras puedo decirle oye mercado libre yo quiero vender playeras a través de tu sistema entonces yo traigo mis playeras en mi furgoneta y los dejo las personas que trabajan acá los empacan y se encargan de distribuirlo a través de todo este lugar parece un súper no parece un súper muy muy grande si por ejemplo yo digo que es una playera talla grande pero está talla mediana entonces dicen no esto lo regresamos está mal después de procesarlo se ponen en los distintos pasillos es como el central de abajo que tenemos que ver si no pasan los señores de los diablitos para que no nos machuquen los pies hablando de machucar pies tenemos estos los regalaron para que nuestros deditos de los pies estén bien protegidos y vean esto acá estamos en los pasillos vamos a ser trabajadores de santa el día de hoy les voy a explicar cómo es que almacenan los productos cómo deciden que está con qué cosa cuando vamos al supermercado digamos todas las salsas picosas están juntos no tenemos de una marca otra marca diferentes precios pero acá no funcionan así los productos todas esas salsas están distribuidas una salsa acá otra acá y en este mismo pasillo puede ser que la misma salsa esté aquí aquí allá y hasta el final y de estas grandes empresas podemos aprender mucho lo podemos aplicar a nuestras empresas y por eso me gusta este recorrido porque es muy especial podemos ver por dentro cómo funcionan las bodegas muy muy grandes ellos han invertido muchísimo para averiguar todo esto y nosotros espiando por dentro por ejemplo tenemos productos acá voy a tocar un poquito de esto lo voy a dejar otra vez mira a shannon le gustaría mucho eso popotes de acero inoxidable para no contaminar entonces qué tiene que ver eso con unos calzones de hombre que tiene que ver eso con estos no que están acá y lo que hace el sistema de mercado libre es que ve todos los pedidos que se están haciendo a tal vez están aquí porque usualmente las personas que compran popotes de acero inoxidable de acuerdo a las estadísticas que han juntado compran ropa interior de hombre todo esto está hecho con el cerebro de una máquina muy muy inteligente y lo ponen lo más cerca posible cada producto que es comprado por el mismo comprador son 100 mil metros cuadrados ya estamos acá en el punto medio podemos ver por acá atrás todo hasta allá con personas así pasando para recolectar cosas vamos a caminar hacia acá porque como les estaba contando por allá llega la mercancía por ejemplo yo de mis playeras los dejo allá las personas que trabajan acá ponen mis playeras por alrededor de toda la bodega recogemos los productos y se los llevamos hacia donde se empaca y se manda por camión o por moto hasta nuestras puertas vamos a recorrer para allá todos dicen paso de frente paso enfrente como que te van avisando es parte del reglamento para que no hayan accidentes y tengamos que llamar al seguro uno de estos días me voy a pedir uno de estos de hecho a martín le había comentado de estos es como un lente de cámara puedes poner cafecito ahí está muy padre no imagínate que alguien me vea tomando mi cafecito en un lente y de hecho les quiero comentar que yo compré mi furgoneta a través de mercado libre mientras más compras te dan puntos no te dan niveles a ver en qué nivel estoy yo nivel profesional nivel 4 he hecho pedidos acá sé de lo que estoy hablando hemos recogido los productos que yo he pedido lo estamos llevando acá para empacar vamos a ver cómo se hace todo eso está muy interesante como podemos ver tenemos dos totes de diferentes colores tenemos amarillos y tenemos azules los totes azules toman pedidos para personas que han hecho compras de un artículo por ejemplo todo esto es de una persona de otra persona de juanita de julito de diferentes personas este tote amarillo una sola persona por ejemplo si cristian pide como 20 artículos ellos lo llevan en los totes amarillos muchas cosas salen de este centro de distribución pero las dos primeras cosas que son usb y también paros de coches no eso está muy interesante nunca me lo imaginé y ahora es el turno de empacar las cosas como se llama usted discúlpe monserrat monserrat le hemos preguntado si la podemos grabar tantito y preguntarle un poquito sobre lo que hace que tenemos acá porque tenemos sobres y cajas de diferentes tamaños y papel que parece como de baño este dependiendo lo que es el producto este no puede ir en sobre porque es delicado le puedo escoger una caja yo a ver si lo hago bien esta cajita pequeña yo creo que le caben bueno ven yo ya puedo trabajar acá sin problema y he visto que lo doblan así lo hacen así ya arman la caja y de acá que sigue tenemos numeritos en arco iris que significa el corte entendido entonces escogimos el número 9 porque es la caja una de las más chiquitas como elige usted la etiqueta o sea usted lo escanea aquí para quién es y a dónde va distribuido así es escaneamos lo que es el meli nos da este la imagen hay que validar lo físico con virtual y es lo que nos da la guía pero lo escanea y que no salga una pantalla de televisión verdad entonces lo ve ok ya lo ha escaneado este la caja no cabe entonces hay que escoger una más que hice mal mi trabajo o rayos a ver le puedo escoger y le picaría un número mayor verdad lo está sellando ahí y se escanea lo que es la caja a la caja entonces vamos a ver el producto final a ver cómo queda el estampado para irnos a la siguiente estación wow está padrísimo a ver wow está impresionante eso vamos a empacar cosas grandes con este papel aquí te lo dejo para que no se desperdicie todo rápido todo motorizado ya acá podemos ver que se empacó el siguiente producto le salió su ticket adecuado y pues bueno no vamos a mostrar detalles de quien lo pidió pero por allá lo mandan vamos a ver qué pasa con este producto que nuestro amigo que cómo te llamas perdón víctor 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 acaba de recoger el producto qué vas a hacer con él ahora llevarlo a su área muchas gracias bueno porque cada este lugar va a diferentes estados tal vez a diferentes locaciones entonces los camiones que van acá van a puebla los camiones que van allá van a veracruz no sé todo está organizado para que salgan directamente entrega en menos de 24 horas la ciudad de méxico y 48 horas a toda la república pum 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 rapidísimo vean esto yo ya estaba a punto de irme pero tenía que mostrarles esto cada estado tiene su caja como si fuera el refri cómo estás amigos qué tal etiquetado por su equipo de fútbol en cajas muy grandes como si fueran de refri y lo ponen de una manera para que todos vayan así como tetris y no se mueva en el camión todo todo comprimido veo a mi amigo luisito comunica a ver si lo saludo por acá oigan miren también estamos acá con luisito comunica que seguramente lo voy a explotar y lo voy a poner en la la miniatura un nuevo trabajo ya enseñaste esta locura de zapatos parecen payasos estamos atravesando me va a prescindir su camioneta la bestia oye qué locura todo esto no yo no imaginaba que fuera tan tan grandote 100 mil metros cuadrados me siento como si estuviera presentando yo para coreano inmuebles 100 mil metros cuadrados mi nuevo canal de inmuebles me van a checarlo está ahí en la descripción cálenlo cálenlo el canal de luisito ya casi 30 millones algo así algo así ahí vamos ahí vayamos a suscribirnos al canal de luisillo cuando haces un tour de mi mansión que no tienes aún pero pronto de mi isla cuando vimos todo todo el recorrido de cómo funciona acá si somos trabajadores recogemos los productos los distribuimos y después otras personas recogen todos los pedidos y los traen acá para salir impresionante pero bueno luisito me dice que quiere ver mi camioneta vamos a acompañarlo por allá qué hermosura eh me gusta que es muy discreta por fuera no te lo imaginas esa es que es como un coche de pimp my ride me está enseñando la bestia quiere jugar un poco está perrísimo nos lo acaban de entregar ya hace unos días y sabes que es lo chistoso yo busqué esta camioneta en mercado libre está chistoso de meter un playstation que maravilla eh cocinas y todo aquí vamos acostaditos así pero rico eh y mira tienes cargadores lo más importante obviamente se sube el segundo así no ajá si puedes tener dos pantallas de este lea ya quiero una de estas está pero padrísima es una furgoneta de 14 pasajeros que lo convertimos así para seis siete de hecho no así quedan tres sin problema tenemos dos meses acá también ah perro y ese teléfono que para llamar al frente por si acaso estamos besándonos aquí atrás la intimidad oye que y caja fuerte si eso me lo pusieron ellos yo no lo pedí esta cosa masajea creo que sí pero no tengo el control pero no está el es madera esto raíz de olmo que belleza felicidades hermano estos días salimos a comer o algo así en esto es súper flipa y pues bueno aquí voy a terminar el vídeo luisito ya se fue ya nos despedimos oigan qué les pareció el recorrido por el centro de distribución de mercado libre acá de méxico pudimos ver las instalaciones por dentro y cómo es que funciona todo esto como si fuera la bodega en donde santa claus almacena todos sus juguetes no estuvo muy muy padre pues bueno acá terminamos el vídeo y ya es época de diciembre hora de comprar muchos regalos y si no quieren hacer fila pueden pedirlo a través de mercado libre yo lo recomiendo mucho yo personalmente lo uso mercado libre está buscando muchas personas para que también si venden cosas lo hagan a través de mercado libre esa es una opción también por ejemplo yo si vendo playeras lo puedo hacer acá para yo no gastar mucho tiempo viendo los pedidos y haciendo los envíos acá se encargan de todo eso pues bueno espero que les haya gustado todo el recorrido a mí me gustó mucho aprender sobre el sistema que manejan estas grandes empresas muy eficientes apliquémoslo en nuestras vidas sino ahora pues en el futuro cuando nosotros tengamos nuestras propias empresas cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo bye coreano vlogs y